Yo no sé si algún día tendré nietos, ya veremos, pero desde luego no les voy a recomendar ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 ni todo el invento del formato sprint que hemos tenido este fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Foms, bienvenidos a unos apuntes, a un pequeño repasito, a lo que ha sido este Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de 2023. ¿Puedo decir más veces de? Sí, de. En fin, carrera durilla hoy, carrera de las que no generan afición, de las que no generan escuela, desde luego. Un safety car marcó el momento de la parada de todos los equipos, que es algo que se teme cuando una carrera se prevea una parada, ¿vale? Cuando una carrera se prevea una parada y sale un safety car entre la vuelta 10 y la vuelta 20, normalmente ahí se acabó la variedad estratégica y muchas veces la falta de variedad estratégica es lo que realmente mata el espectáculo. Es justo lo que hemos tenido hoy, con un accidente de Nick Debris, del que luego hablamos un poquito, y es lo que ha hecho que la carrera sea una de las flojillas de una temporada que tampoco está siendo la mayor montaña rusa de emociones de la historia, ¿vale? Más allá de todo lo que pasó en Australia, que fue un poquito fruto del caos de tanta bandera roja, es cierto que las carreras de este año no están siendo especialmente divertidas. Todo influye, desde luego, y la dominancia de Red Bull es el mayor síntoma que tiene este bajo nivel de espectáculo, pero aún así hay distintos elementos que habría que estudiar cómo cambiarlos y hablaremos de ello en este vídeo. No os preocupéis, también vamos a hablar, por supuesto, de la victoria de Checo Pérez, de la exhibición, ¿no? Y yo creo que se puede decir en mayúsculas de Checo Pérez, manteniendo a raya a Verstappen, y lo voy a decir aquí, ¿vale? Checo Pérez a este ritmo puede ser campeón del mundo de Fórmula 1. Vaya, ya os lo digo, este año. Así que vamos a hablar de todo esto, vaya, porque lo tengo por aquí apuntado, mi pequeña escaleta. Yo creo, de verdad, y sé que parece una broma, y los que me seguís los vídeos habitualmente estaréis hartos de esto, pero yo de verdad creo que lo que tengo hoy en escaleta no da para más de 10 minutos, porque la carrera ha sido bastante insulsa, así que yo me reposaría un poquito, nada, búscate 10-15 minutos de tu tiempo, me escuchas tranquilamente, me pones de fondo si no. Y empezamos. Como decía, carrera durilla, ¿vale? Una carrera aburrida, una carrera a 57 vueltas, a 51 vueltas, perdón, que se me ha hecho como si fueran 57, ¿vale? O sea, imaginaos cómo ha sido el panorama. Y una carrera en la que no ha pasado prácticamente nada interesante, porque toda la acción se ha acumulado en el momento del safety car y de la resalida, ¿vale? Todas las paradas en boxes que ha habido, y en esa resalida, ¿vale? En esas dos o tres vueltas es cuando se ha marcado casi todo lo importante de la carrera. Y tenemos que hablar de por qué pasa esto, ¿vale? Tenemos que hablar del síntoma que se ha visto aquí en Baku, que es un circuito que se presta mucho a dar un muy buen espectáculo, ¿vale? Baku creo que es proporción carreras espectáculo, yo creo que es el más alto del calendario, porque en muy pocas ediciones hemos tenido absolutos carrerones. Es cierto que el 16 fue malo, es cierto que esta ha sido mala, pero el resto han sido bastante divertidas las carreras que hemos visto aquí. Y aquí hay varios problemas que se juntan, ¿vale? El primero, insisto, y creo que es lo más importante, lo de Red Bull. Están muy, 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 muy lejos del resto. Es ridículo, ha sido ridículo ver cómo Leclercoy desde la pole no tenía ninguna oportunidad. Casi ni siquiera les ha hecho a Mago de defender posición. Un poquito a Checo Pérez en la resalida, pero muy poco. Era ridículo. La demoinancia de Red Bull era ridícula y la velocidad que tienen en recta no tiene ningún tipo de sentido. Pero también es cierto que algo pasa con Pirelli, ¿vale? Y quiero empezar hablando de esto y luego hablamos de todo lo deportivo y hablamos de Checo Pérez, ¿vale? Pero quiero empezar hablando de por qué creo que hoy no hemos tenido un buen espectáculo en Baku. Y creo que principalmente se debe a algo muy extraño que ha pasado con Pirelli. Ayer tuvimos una carrera sprint y vimos el efecto del neumático blando durante una carrera. No habíamos visto más allá que en una sesión de libres muy cortita y un poquito en la clasificación. Pues obviamente en clasificación no ves la relación del neumático. Pero el sábado vimos que los neumáticos blandos de Pirelli duraban en torno a 7-8 vueltas. Porque en la vuelta 9 estaban pidiendo la hora y había habido vueltas con Safety Car en la carrera del sábado. Tanto para Norris como para Valtteri Bottas y se ve que era un error. Hoy hemos visto que en torno a las 15-16 vueltas de neumático, el neumático medio no estaba para muchos más bailes. O sea, Hamilton ha empezado a sofrir muchísimo. O sea, se han visto problemas en el neumático medio a partir de las 15-16 vueltas, ¿vale? Por alguna razón, por alguna razón que yo no me explico, el neumático duro podía hacer 50 sin despeinarse. Esteban Ocon ha hecho 50 vueltas de neumático duro sin despeinarse, ¿vale? No entiendo esta proporción. Yo lo siento mucho. Lo normal es que si el duro te dura 8 vueltas y el medio te dura 16, el duro te dure 24 o 25 como mucho. No tantas vueltas, ¿vale? Y el resto de pilotos, pues le han hecho un montón de vueltas sin despeinarse ni un poquito. No sé cuántas han llegado a ser, pero 35, 40, más de 40 vueltas han llegado a hacer algunos pilotos, ¿vale? Que quería comprobar el accidente de Nick Debris ha sido en la vuelta 10. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Pues se me ocurren varias. La primera no va a pasar, pero es obligar a Pirelli a hacer unos compuestos más blandos. No va a pasar, Pirelli no le conviene como marca que sus neumáticos, pues, vea que se desgastan rápido en Fórmula 1. No les conviene como marca, ¿vale? A Pirelli se le apela que tú te diviertas viendo carreras. Pirelli quiere vender neumáticos de calle. Así que, ¿qué podemos hacer? Porque de acuerdo con Pirelli, a saber cuando se extingue, se habla mucho de Bristol, da igual, van a tener la misma filosofía. ¿Qué me apetece a mí ver? Que si no podemos hacer que el neumático Pirelli desgaste más rápido o que no haya al menos este salto entre el medio y el duro que no tenía ningún sentido, vamos a obligar a los pilotos a parar más veces. Porque ellos van a tener la mentalidad de conservar neumáticos porque al final es la estrategia más rápida. Entonces, prefieren antes que parar más veces, conservar neumático durante un montón de vueltas, que nosotros no durmamos en casa, no tienen la culpa, y luego apretar al final cuando haya opción de algo. Y si no lo hay, no apretar, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? Obligando a hacer una parada más. Ahora mismo tenemos una parada obligatoria en el reglamento, exceptuando carreras en condiciones de lluvia o mixtas, ¿no? Ya sabéis cómo va esto. Bueno, técnicamente es usar más de un compuesto, porque si hay una bandera roja, lo que pasa es que cuenta como parada, bueno, ya me entendéis por dónde voy. Pero tienes que cambiar una vez de neumático, ¿vale? En la fórmula no actual, excepto en carreras de lluvia. Vamos a ponerlo dos. Vamos a hacer dos. En lugar de inventarnos carreras cortas el sábado, que no le interesan a nadie, Estefano, escúchame bien lo que te digo, vamos a probar a obligar a los pilotos a parar dos veces, ¿o por qué no? Tres. Vamos a obligar, porque verás como automáticamente el concepto de las carreras cambia y hacemos que todos los pilotos no decidan conservar nunca. ¿Para qué vas a conservar si vas a tener que cambiar esos neumáticos? Es más, te lo digo, no solamente tres paradas obligatorias, sino que tengan que usar los tres compuestos disponibles en cada gran premio siempre. Hoy no se ha usado el blando. Prácticamente ningún piloto sabe el blando, salvo los que al final han buscado la vuelta rápida, o con y Hulkenberg, que no tenían nada que perder, y lo han hecho. Vamos a obligar a los pilotos a tener que usar los tres compuestos de neumáticos. Duro, blando y medio. Que los gestionen como quieran, que salgan con duro si quieren, que salgan con blando, y vemos variedad estratégica, porque insisto, cuando no hay variedad estratégica, no hay espectáculo. Si te pones a pensar, de las últimas 100 carreras, las más aburridas que recuerdes, generalmente tendrán en común que han sido a una parada. Y si encima tenemos la mala suerte de que el safety car se produce en una vuelta donde es ideal parar, cambiar el neumático y poner duro, ya no es que no tengamos variedad estratégica, es que todos van a la misma estrategia, excepto Verstappenoy, que le ha pillado un poco a contrapié. Ahora hablamos de duro deportivo, ¿eh? Y Hamilton, que también ha sido los que ha parado justo antes. Es que no da, no da. Han sido todos con la misma cantidad de ruedas, con la misma cantidad de vueltas en sus ruedas. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y es más importante esto, es más importante corregir esto, es más importante intentar evitar que haya carreras a una parada que montarse carreritas los sábados. Estefano, escúchame. ¿Nos importa más a los aficionados de la Fórmula 1? A mí me da igual. Quiero decir, a mí, yo voy a seguir viendo carreras, ¿vale? Pero Estefano, no todo el mundo está tan tarado como yo, ¿vale? Hay gente a la que el espectáculo del sábado que le diste con la carrerita corta y el espectáculo que se ha fumado hoy en domingo los puede ahuyentar de la competición. Estefano, tú verás, pero es más importante que te centres en cómo mejorar el espectáculo que ya tienes y no alterar el formato. Porque el formato da igual lo que lo hagas. Si hoy la carrera en un lugar de 57 vueltas hubiera durado 67, 51 vueltas, perdón. Hubiera durado 67. Hubiera da igual. Hubieran ido a una. A lo mejor habría parado más tarde, pero ya está. ¿Por qué ese neumático duro de Pirelli? O con le ha metido 50 vueltas y ha parado porque, bueno, porque es obligatorio, si no ni para. ¿Vale? No es una parada más, que tengas que cambiar dos veces de compuesto de neumáticos y que tengas que usar los tres disponibles en cada GP. Ya está. Ya está. O sea, yo, mi norma sería los tres compuestos disponibles en cada GP. O teafón, si en Mónaco que no te agrada nada, pues que se lo gestionen. No es mi problema. O sea, mi problema no es que sufran los ingenieros ni los estrategas, ni los pilotos. Mi problema es que carreras como las de hoy pueden ahuyentar fans. A mí no. Yo me la he visto entera y, de hecho, no me ha parecido tan tan mala. Me he divertido durante las vueltas en las que Checo Pérez perseguía a Verstappen. Perdón, en las que Verstappen seguía a Checo Pérez. Bueno, también cuando Checo Pérez seguía a Verstappen en las primeras vueltas antes del safety car. Me ha parecido muy interesante. Yo me he divertido porque soy capaz de divertirme viendo cualquier cosa que lleve el logo de la Fórmula 1. Pero aparte es verdad que cuando hay batallas en la distancia un poquito estratégicas, yo me entretengo, pero más especulando en todo lo que puede pasar que con lo que realmente está pasando. Pero yo no soy el aficionado normal de Fórmula 1. Aficionados como yo, muy pocos, me refiero, en proporción a todos los casos al que tienen que ver este espectáculo para mantenerlo. Entonces, es más importante generar variedad estratégica en las carreras que inventarte mini carreras los sábados y mini clasificaciones. Bastante más importante. Así que, esto va a seguir pasando mientras no cambie el reglamento. Vamos a ver si hay suerte y lo pudieran hacer durante el año. Creo que esta bajadita de humos a la FOM viene bien. Creo que en cierta manera viene bien que este fin de semana justo haya sido el que tenga las dos carreras más sositas del año. Pero no sé si va a cambiar la cosa. La verdad, sinceramente, no tengo muchas esperanzas en que esto suceda. Porque creo que ni a los pilotos les interesa. Yo creo que los pilotos están contentos con esto porque al final son carreras más fáciles para ellos. Van a una parada, conservan un poquito y ya está. Pero para el espectador, para ti y para mí que vemos esto desde casa, necesitamos variedad estratégica. Al final, los adelantamientos, nos guste o no, más que por igualdad de coches, que también, por supuesto, y esto es lo primero, que si esta misma carrera fuera con unos coches que no estuvieran a segundos del resto, como era Red Bull con los demás, no estaríamos hablando de este tema y nos habríamos divertido. Pero creo que, aparte de la igualdad mecánica, que es muy complicada de conseguir, es necesaria variedad estratégica para que haya adelantamientos. Es muy necesaria la variedad estratégica y si no la hay, pasa lo que ha pasado hoy en el circuito de Baku de Azerbaiyán. En fin, eso, ha marcado una cargadurilla, final de safety car con el accidente de Nick Debris, al cual, pues, bueno, este fin de semana Yuki Shunoda y Nick Debris se han propuesto que Fran Stost no llegue vivo a la jubilación, ¿vale? Ya sabéis que el otro día Fran Stost anunció, bueno, no lo anunció él, de hecho lo anunció el equipo. Huele casi más a despido que a retiro voluntario, pero bueno, ha sido un poquillo fea la manera que Alfa Tauri ha sacado a Fran Stost porque no han dejado hacerle un comunicado y recordemos que a Fran Stost lleva desde que existió Toro Rosso, desde que nació Toro Rosso en el equipo, ¿vale? Pero bueno, Shunoda y Debris se han propuesto que cada uno en una sesión van a intentar adelantar la jubilación de Fran Stost, ¿vale? No es normal. El fin de semana que se ha marcado un Alfa Tauri no ha habido sesión en la que no lo haya liado alguno de los dos y hoy ha sido Nick Debris tocando muro flojito y rompiendo el coche. Otros pilotos han tocado ahí, de hecho, Stost lo ha tocado bastante más fuerte y no se lo ha roto el coche. Al final, como todo en la vida, es cuestión de suerte y de momentos y de historias, ¿no? Todo esto de la Fórmula 1, pero bueno, el bueno de Nick Debris que se está marcando un añito para olvidar, pues ha quedado fuera y ha provocado ese primer safety car en la vuelta a 10. Un primer safety car y ahora sí vamos a hablar un poquito más de la carrera en el cual, bueno, Verstappen, cuando hay bandera amarilla entre sector 1 y 2 que es justo donde Nick Debris ha aparcado su coche, digamos, Red Bull ha dicho, vale, ok, vamos a meter a Verstappen. Estaba justo Verstappen entrando a la recta principal y estaba cerca de la línea de meta y yo creo que Red Bull ha pensado, vamos a parar ya Verstappen porque va a salir el Virtua safety car justo cuando metamos a Verstappen en el box. Y sin embargo, no, no ha pasado. Ha salido un safety car pero después de que Verstappen haya salido de boxes y a quien le ha venido bastante bien este safety es a Checo Pérez. Tampoco ha sido un drama para Verstappen porque finalmente se ha quedado detrás de Leclerc y Pérez y ya está, no ha perdido tantas posiciones pero sí que el timing no lo ha medido de todo bien el equipo de Red Bull y Verstappen estaba por delante de Checo Pérez sufriendo con Checo en tanto que Checo iba a 1.3, 1.5 más o menos y luego ha salido detrás de Leclerc y de Checo, ¿no? Entonces, sí que no ha sido la estrategia óptima por parte de Red Bull han querido jugar un poquito con ese safety car y no les ha salido del todo bien por tiempo pero luego la recuperación pues obviamente para el doblete lo tenían en la mano y yo le voy a dar mucho mérito a la carrera que se ha marcado Checo Pérez, ¿vale? Aquí le ha sonreído un poco la suerte, ya era hora, ¿vale? Normalmente este tipo de suertes suele volcar bastante más del lado del piloto holandés que de Checo Pérez. Hemos visto muchas carreras en las que era a Checo Pérez el que le pasaba que un safety car no le favorecía o se quedaba por detrás y hoy ha sido al revés y no sería justo decir que hoy Checo Pérez gana sólo por esta parada, sólo por este safety car y sólo por este timing. Yo creo que hoy Checo Pérez da una exhibición en Bakú. La dio ayer, me parece que lo hizo espectacularmente bien incluso dando de res al Echler para que se pudiera defender de Verstappen y me parece que hoy lo ha hecho otra vez. Creo que hoy Checo Pérez ha tenido en todo momento a raya Verstappen hasta que Verstappen se ha cansado, ha visto que no podía y ha levantado el pie. Ha habido una serie de vueltas, ha habido una serie de momentos en los cuales yo estaba deseando que Verstappen se acercara por ver espectáculo porque al final este mundial nos guste o no va a estar entre Checo Pérez y Max Verstappen. Ya está. A Alonso le queremos todo mucho y a Tom Martin nos ha ilusionado muchísimo. Pero con suerte rascarán una victoria cuando estos dos equipos fallen pero lo normal es que Red Bull gane las 23 carreras del año. Si no se rompen van a ganar las 23 carreras del año. Ya está. Está en otra liga estamos, nos guste o no, en una temporada 2014 dos. No me gusta, no lo digo contento esto, pero es lo que hay. 2014 fue Mercedes o 2020 fue Mercedes ahora tenemos a Red Bull haciendo exactamente eso. Están demasiado lejos del resto y se ha visto en los intentos en los que Verstappen se quería acercar a Checo Pérez. Checo Pérez le replicaba por vuelta y en lugar de meterle pues a lo mejor dos o tres décimas a Leclerc le metían un segundo por vuelta. Están en otra liga y aún así no han apretado durante toda la carrera. Había momentos que sí y momentos que no. El equipo no les ha dicho o yo al menos no he escuchado ninguna radio de no os peleéis, no os peleéis, tened cuidado. No les ha dicho nada. Me parece bien, aunque les hubieran dicho algo creo que los hubieran ignorado como ha pasado en carreras anteriores pero hemos visto que están en otra liga. Entonces me ha gustado ver cómo con un Verstappen encendido intentando ir a por Checo Pérez Checo no se ha rugado. Es cierto que los urbanos se le dan muy bien. Es cierto que los circuitos urbanos siempre encuentra un poquito más de lo que solemos ver a Checo Pérez pero ha conseguido dar una absoluta exhibición. No se le podía pedir más a Checo Pérez no se le podía pedir más tampoco a Verstappen que creo que lo ha hecho bien y yo lo voy a decir aquí lo he dicho varias veces este año pero yo elijo creer yo creo que Verstappen perdón yo creo y lo digo aquí porque para suerte en un canal de internet donde hablo de lo que quiero Checo Pérez este Checo Pérez que hemos visto hoy claro que puede competir en el Mundial a Max Verstappen por supuesto que le puede competir en el Mundial a Max Verstappen es más no solo es que sea el único es que debe competir en el Mundial a Max Verstappen lo que vimos en Australia fue extraño fue raro era muy raro ver todo lo que le pasó el sábado incluso lo que le pasó el domingo porque la remontada de Pérez en Australia no estuvo a la altura del coche que tenía finalmente quedó quinto sí pero no estuvo a la altura del coche que tenía y lo que hemos visto hoy de Checo Pérez en Bakú está más acorde a lo que hemos visto el resto de la temporada yo ahora mismo creo que este Checo Pérez puede ganar el Mundial a Max Verstappen esto no quiere decir que yo crea ahora que Checo Pérez es mejor que Max Verstappen o que Checo Pérez puede hacer incluso el mejor Mundial que Max Verstappen yo estoy diciendo que Checo Pérez puede ganarle el Mundial a Verstappen y hemos visto casos no tan lejanos en el tiempo donde un piloto peor le ha ganado un Mundial a su compañero de equipo en base a trabajo constancia y un poquito de suerte lo vimos en el año 2016 con Nico Rosberg y Luis Hamilton nada me hace pensar nada me hace pensar que Checo Pérez no puede ser no puede emular a Nico Rosberg yo lo siento viendo lo que hemos visto hoy creo que puedes elegir no creer en Checo Pérez me parece bien pero hay argumentos para creer que Checo Pérez puede ganar el Mundial y obviamente estos argumentos necesitan suerte y necesita que pasen circunstancias y Checo hemos visto que estos años el Bull lo que más le ha fallado es la constancia hemos visto buenas actuaciones de Checo durante estos tres años muy buenas de hecho pero nos ha costado ver dos o tres seguidas ese ha sido el problema por el cual Checo no ha podido competir en el Mundial todavía a Max Verstappen pero este año de cuatro carreras yo diría que ha habido tres sobresalientes del piloto mexicano Australia no está entre ellas creo que vamos a vamos a esperar vamos a esperar y siendo el único piloto que le puede competir en el Mundial a Verstappen si consigue solventar estos problemas de consistencia creo que Checo Pérez puede ser campeón del mundo se puede ser campeón del mundo y puedes ganar a tu compañero en un año en el que no seas mejor que él si te vas carrera a carrera al año 2016 estaba ya ahí Rosberg con Hamilton y al final un momento como el de la rotura de Malasia 2016 por parte del piloto británico le facilitó el Mundial a Checo Pérez puede estar ahí Checo Pérez no digo que sea el favorito para el Mundial no digo que tengan un 50-50 de posibilidades creo que Verstappen tiene más por todo lo que hemos visto este año y porque Verstappen es mejor piloto que Checo Pérez pero me parecería de locos no darle a Checo al menos un chance de un 15 o 20% de opciones para este Mundial me parecería de locos lo normal es que este Mundial lo gane Verstappen 8 de cada 10 veces pero hay 2 de cada 10 veces donde el Checo Pérez que hemos visto hoy y esto es importante el que hemos visto hoy le gane el Mundial a Max Verstappen no el que hemos visto en Australia o no el que hemos visto en algunos tramos de la temporada pasada no este Checo Pérez este nivel de piloto este nivel de piloto que consigue clasificar por delante la clasificación sprint de Verstappen consigue ganar en la carrera sprint del sábado manteniendo detrás a Leclerc dándole DRS lo justo jugando con él para que Verstappen lo adelantara y hoy gana en Baku manteniendo a raya Verstappen más o menos como ha querido cada vez que le apretaba Verstappen se acercaba él volvía a acelerar hasta que Verstappen se ha rendido y ha dicho pues mira me quedo a 2-3 segundos porque el Mundial es muy largo este Checo Pérez claro que puede competir por el Mundial no me bajáis de este barco yo lo siento y no no tengo ninguna necesidad de decir algo que no sienta o que no crea real es que creo que es el único piloto que le puede ganar el Mundial a Verstappen vale quiero mucho a Fernando y quiero mucho a Ston Martin y les agradezco muchísimo que nos estén dando la opción de soñar un poco esta temporada pero lo normal a pesar incluso de evoluciones que se vengan es que esta diferencia de casi un segundo no la pueda reducir nadie este año ojalá pensemos en 2024 pero no este año y Checo Pérez le estamos viendo este año más cerca que nunca de Verstappen y sin rivales de por medio que les puedan extorbar va a ser un mano a mano durante todo el año el problema es que el Mundial es muy largo y va a haber carreras como las de hoy en las que Verstappen quizá podría haber arriesgado más pero ha dicho un momento estamos en la cuarta carrera de 23 sin prisa y sigue por delante del Mundial ahora mismo le saca 6 puntos a Checo Pérez sin lo que pasó en Australia que lo normal es que Checo hubiera subido al podio probablemente Checo estaría por delante en el campeonato ahora mismo ya digo luego tenéis la caja de comentarios evidentemente para opinar pero este Checo Pérez puede ser campeón del mundo de Fórmula 1 a nada que mantenga la constancia que es algo que es cierto no ha tenido durante estos años en este momento ¿qué porcentaje le doy de probabilidad de poder ganar el Mundial? pues hombre 75% Max Verstappen vale no estoy ciego quiero decir estos años están ahí se pueden ver y Verstappen ha sido mucho mejor que Checo pero a Checo le doy un 25 vale me vais a permitir que le doy un 25 Fons con eso no llegas al 100% le voy a dar un poquito a Fernando Alonso permítanmelo vale permítanmelo o sea 75% Verstappen 20% Checo Pérez y yo le voy a dar un 5 a Alonso porque hombre si estos dos empiezan a estampar carrera tras carrera pues mira ahí está el nano pero lo normal más allá de bromas es que sea un mundial entre Verstappen y Pérez y que esto que hemos visto hoy y esto que hemos visto en varias carreras este año sea el guión habitual de la temporada nos vamos a hinchar este año a hablar de si Checo Pérez podía recortarle más pero el equipo no ha dejado atacar a Verstappen o si Verstappen tenía más pero ha decidido conservar para esperar a la siguiente carrera va a ser el guión habitual porque lo normal viendo el rendimiento del Red Bull es que hagan doblete en todas las carreras es lo normal entonces bueno el mundial puede ser más interesante de lo que pensamos y depende de Checo Pérez o sea en cierta manera creo que los aficionados que somos neutrales que no tenemos una clara predilección ni por Verstappen ni por Checo Pérez prefiero que gane Checo Pérez porque lleva dos años seguidos ganando Verstappen y porque piloto mexicano hispanohablante y le tengo un poquito más de cariño por todo el público también que me veis de México pero creo que en parte la posición del aficionado neutral este año no debería ser evidentemente cada uno que apoya a quien le dé la gana desde casa pero la mía yo elijo bancar un poquito a Checo Pérez yo quiero un Checo Pérez que esté vivo en la pelea luego que gane quien tenga que ganar ojalá Checo pero yo quiero un Checo Pérez vivo en la pelea hasta la última carrera del mundial porque no quiero que vuelva a pasar lo del año 2022 con Verstappen ganando 150 carreras antes de acabar el mundial así que muy bien Checo hoy no se le puede reprochar nada hoy sí que se merece el Traver of the Day y no en Australia que eso fue ridículo y que siga así si al final lo que le tengo que pedir a Checo es que siga así que se mantenga en este ritmo que no tenga los problemas raros que vimos en Australia en la carrera anterior y que le pueda competir un mundial a Max Verstappen que yo creo que ya le colocaría en los libros de historia incluso si no lo gana ¿vale? creo que si eres capaz de competirle un mundial a Verstappen a este Verstappen que es el piloto más en forma de la parrilla para mí junto a Fernando Alonso creo que tienes mucho creo que tienes mucho ganado a nivel histórico así que elijo creer en Checo Pérez pero no porque esté desesperado como en los años en los que había que creer un poco en Botas para que Hamilton no se pase a todos los mundiales es que yo aquí veo razones por las cuales creer un poquito en Checo Pérez con Botas era un poco más por bueno la pura desesperación de por el amor de Dios que alguien frena a Hamilton yo en Checo veo más que en Botas aquellos años y yo en Checo veo una situación que se puede asemejar ligeramente a lo de Nico Rosberg y Hamilton en el año 2016 es mi manera de verlo es mi opinión evidentemente si la carrera que viene Checo se estampa contra un muro en Miami pues ya está pues a tomar por culo todo lo que estoy diciendo pero pero si es capaz de mantener la constancia este año y la constancia no es ganarle todas las cadenas a Verstappen es estar mínimo cuando no le pueda ganar segundo justo detrás de él ¿vale? es lo que tiene que hacer yo creo que tenemos mundial y vamos a disfrutar después muy triste ¿no? porque Fernando Alonso ha cosechado hoy su peor resultado del año es un absoluto drama yo personalmente he roto mi carnet de alonsista yo ya sabéis que soy alonsista que me gusta mucho Fernando Alonso pero yo he estado llorando según acabo la carrera durante unos 25 minutos seguidos he roto mi carnet de alonsista todo lo que tenía de Fernando Alonso en esta casa lo he roto ¿vale? porque estoy muy disgustado por el pobre rendimiento que ha mostrado el piloto asturiano y la escudería británica de Aston Martin siendo incapaces de hacer un cuarto podio consecutivo me parece una vergüenza me parece un insulto y personalmente creo que el team Silverstone debería ser excluido de la categoría de la Fórmula 1 y la base debería ser demolida con una bola de demolición gorda debería ser así por el team Silverstone y para abajo ¿no? y que hagan un equipo más competitivo ahora en serio ¿no os podéis creer que el peor resultado del año de Alonso es un cuarto puesto? es que esto es un sueldo es que estamos en la cuarta carrera del año y el peor resultado ha sido un cuarto puesto estamos locos estamos locos es maravilloso no puedo estar más contento de verdad con todo lo que estoy viendo este año de Aston Martin es cierto que no han estado detrás de Red Bull es cierto que no ha sido quizá no ha ilusionado tanto como en Bahrain como en Jeddah o como en Australia incluso diría pero chico que sigue estando ahí que al final si Ferrari ya estaba mucho mejor bueno especialmente Leclerc que estaba mejor ahora hablamos de Ferrari pero que ha entrado muy cerquita de Leclerc que ha estado a segundo y medio dos segundos estaba en ritmo de Leclerc no ha podido con él ok no pasa nada pero que estamos hablando que no ha podido con un Ferrari con los que el año pasado ganaban carreras con Red Bull quiero decir que es de locos claro que no va a ser fácil estar siempre subiéndose al podio tercero ha sido un poquito bueno casualidad y muy buenas actuaciones por parte de Fernando pero que su temporada va a ser estar tercero cuarto quinto que es que es increíble y cuando falle en los Red Bull ahí estará para intentar rascar posiciones lo único que me da un poquito de rabia es que en Australia no fue capaz de superar a Hamilton y no aprovechó el quedar detrás justo de los Red Bull pero da igual está muy cerca está ahí vale y al final Aston Martin está ahí traían aquí unas pequeñas evoluciones en alerón trasero que eran un poquito más por la configuración del circuito pero Aston Martin está ahí Alonso está ahí todavía quedan las mejoras de Imola vamos a ver que es capaz de hacer ahí el equipo británico pero en este momento yo estoy igual de ilusionado con Aston Martin que lo estaba después de la primera carrera del año estoy contento es un cuarto puesto lo ha hecho muy bien Fernando ha podido remontar bien desde las salidas sexto puesto cuarto puesto tal la resalida ha estado espectacular Fernando no sé yo estoy muy contento con lo que he visto de Alonso y con lo que he visto de Aston Martin no es muy característica la diferencia final ha entrado ocho décimas de Leclerc pero es verdad que en las últimas vueltas han estado todos buscando cómo hacer la vuelta rápida y no son tan representativas esos tiempos finales pero estoy contento yo creo que el camino de Aston Martin es bueno que obviamente Ferrari va a aparecer de vez en cuando con Leclerc y Sainz espero que haya otro fin de semana donde esté mejor Mercedes estará por ahí también creo que Mercedes hoy tenía un problema grave de velocidad punta por cierto ahora hablamos de esto pero que están ahí que están ahí que lo peor que van a quedar este año los Aston Martin parece es en alguna carrera que no estén finos séptimo y octavo vale porque el top 8 está muy 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 decantado de hecho hoy otra vez el top 8 han sido los los cuatro equipos de siempre yo creo que el mundial está muy bonito que queréis que os diga creo que el mundial está el mundial está bonito entre Checo Pérez y creo que el mundial de la zona media que este año la zona media yo lo voy a empezar a contar desde el segundo equipo de constructores al cuarto vale vamos a hacer zona media alta y zona media baja o F1.5 llámenlo como quieran creo que va a estar bonito el año entre Aston Martin Ferrari y Mercedes creo que va a estar muy bonito estas seis posiciones van a ir variando y un día podrá ser tercero Leclerc un día podrá ser tercero Alonso otro día podrá ser tercero Hamilton Russell tal esto lo veo más complicado vale yo lo siento yo lo intento yo no tengo nada personal contra el Ancestrol a mi Ancestrol no me cae mal me parece que es un tío majísimo y además es un tío eso un solete es un tío un encanto pero es demasiado irregular Ancestrol yo lo siento pero es demasiado irregular Ancestrol y hoy ha podido acabar fuera de la carrera con un golpe al muro ha perdido el control del coche y le han adelantado cuando cuando lo estaba haciendo cuando estaba haciendo bien el adelantado Hamilton yo lo siento pero es que no da tío es que no da es que es que es tan limitado respecto o sea el problema del Ancestrol es que este año le está tocando competir contra los mejores vale el Ancestrol no estaba acostumbrado a tener que competir contra los mejores y quieras que no se le veían un poco menos los defectos pero este año que le estamos teniendo ver competir contra Leclerc contra Hamilton contra Russell contra tal es que se le están viendo todas las carencias y es muy flojo es un piloto muy flojo para estar en el coche que está es un piloto que no desentonaría nada en absoluto en un Alfa Tauri en un Williams y tal pero estando donde está es que desentona mucho respecto a la cantidad de grandes pilotos que tiene alrededor vale y es el más flojo de este top de largo y creo que es un pequeño hándicap para Fernando Alonso si algún día le necesita para echarle un cable aunque al menos lo que sí hemos visto es muy buen rollo entre el Ancestrol y Fernando Alonso ha habido un momento del Ancestrol que iba detrás de Fernando cuando perseguían a Hamilton en el cual le decía Stroll al equipo que no va a atacar a Fernando que Fernando puede atacar sin miedo a Hamilton que no tenía que mirar los retrovisores y realmente ahí Fernando estaba un poco midiendo el tiempo e intentando no gastar muchos neumáticos para luego tirar el coche a Hamilton que yo esta radio por cierto no me ha gustado en tanto que no me gusta o sea no me parece aplaudible como aficionado ver un piloto y decir no no te preocupes que no voy a atacar a mi compañero no me parece aplaudible estratégicamente es lo ideal para Stott Martin para Stroll y para Fernando una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pero a mí como aficionado no me gusta la Fórmula 1 que tenemos ahora mismo llámenme boomers si quieren pero no me gusta la Fórmula 1 que tenemos ahora mismo en la cual los pilotos se preocupan más en la estrategia a largo plazo de bueno pues no ataco a mi compañero así me engancho detrás no sé qué tal que buscar la posición y destrozar a tu compañero de equipo que para Stott Martin esto es ideal y para Fernando esto es ideal repito pero no me parece para que yo lo aplauda como aficionado creo que eh molaría que se tuvieran menos respeto los compañeros de equipo vale o sea como aficionado aunque no me gustara lo que pasó era más divertido lo que hacía Ocon con Alonso que lo que está haciendo Stroll con Alonso lo que pasa es que también Ocon era mejor piloto que 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 Lance Stroll pero que quede claro para Stott Martin esto es ideal para Stroll era ideal de hecho Stroll ha conseguido una muy buena séptima posición gracias a en ese momento no haberse vuelto loco atacando a Fernando Alonso pero a mí me gustaría más que los pilotos no respetaran tanto a su compañero de equipo y buscaran ganarle la posición sea como sea y que Stroll dijera paso a Fernando dejadme pasar a Fernando porque es que Fernando detrás habría dicho dejadme pasar a Stroll y voy a por Hamilton es que estoy seguro vale entonces bueno yo no aplaudo esto y no me parece positivo en tanto que soy espectador no soy accionista del equipo Stroll vale ahora entiendo que en Aston Martin esto es ideal tener una relación de equipos con un piloto que es tan claramente superior al otro y que además acepta ese rol coño el escenario es ideal para Aston Martin vale porque más allá de fallos individuales de Lance Stroll va a molestar muy poquito a Fernando esta temporada el problema es ver si estará cuando Fernando Alonso le necesite si alguna vez tiene que luchar por una victoria Stroll que insisto ha mantenido una muy buena séptima posición gracias en parte a que este nuevo alerón trasero que ha traído Aston Martin creo que les ha aportado esos caballos extra en recta que han echado tanto de menos durante las primeras caseras del año el equipo de Silverstone hemos visto a Russell rodar prácticamente una cantidad de 10 15 20 vueltas a menos de segundo y medio un segundo y con DRS detrás de Stroll y no ha podido adelantarle por falta de velocidad punta algo muy parecido a lo que le ha pasado a Lewis Hamilton con Carlos Sainz que no ha podido no ha podido con él por velocidad punta se pegaba muchísimo en el sector 2 pero no llegaba a pasar ni Lewis Hamilton a Carlos Sainz ni Russell a Lance Stroll y además luego Russell ha estado muy listo en las últimas vueltas ha dicho ok no puedo adelantarle voy a por el punto de la vuelta rápida porque por detrás tenía Norris bastante 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 lejos muy buena carrera de de Mercedes al final creo que no han podido hacer más con esa velocidad punta en este circuito y luego Charles Leclerc que por cierto he pasado un poquito por encima pero me parece que ha hecho un fin de semana espectacular no se le podía pedir más a Leclerc las dos poles el segundo puesto en la sprint y tercer puesto hoy es literalmente lo máximo que podía conseguir en cada carrera y hoy el que sale un poco perjudicado aunque creo que ha minimizado daños es Carlos Sainz vale vamos a hablar un poquito de Carlos Sainz no me ha gustado nada el fin de semana de Carlos Sainz lo bueno es que en el peor fin de semana de Carlos Sainz del año ha logrado ser quinto vale entonces bueno sigue por delante de su compañero de equipo claro porque Leclerc hasta ahora estaba no ha sido buena vale ha sido una carrera muy mala un fin de semana muy malo en general ha estado muy fallo en Carlos Sainz ha tocado muros y el problema de Carlos Sainz es lo bien que le ha hecho Leclerc la comparación es odiosa este fin de semana para el piloto madrileño en la cual hay una diferencia muy 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 abultada hoy nada que hacer ha tenido que hacer Carlos contra contra Leclerc estaba Leclerc peleando por la victoria entre comillas no pero si por el podio y Carlos Sainz defendiendo una quinta posición frente a frente a Lewis Hamilton que yo creo que se lleva más por falta de velocidad punta en el Mercedes que por mérito propio aunque bueno evidentemente es meritorio saber gestionar también la velocidad de la recta y sacrificarla en en curvas creo que hoy Carlos Sainz de no ser por esos problemas de velocidad punta de Mercedes no habría acabado quinto habría acabado por lo menos sexto creo que Stroll no hubiera podido con él y es preocupante aunque insisto lo bueno es que en una mala carrera ha logrado ser al menos quinto y eso es sumar buenos puntitos también para el campeonato a ver que pasa si este Leclerc entonado se mantiene y lo vemos sin fallar sin fallos de Ferrari por cierto un fin de semana en el que no recuerdo nada que le podamos reprochar a Ferrari o sea lo peor de Ferrari este fin de semana ha sido de lejos Carlos Sainz pero el equipo ha estado bien justo en este fin de semana nos hablaba mucho de Lauren Miquis que cojones pinta y todavía si se va a ir al Fatah y tal ha sido de los fines de semana con menos menos noticiosos en el ámbito negativo de la palabra para el equipo Ferrari pero Carlos Sainz necesita mejorar porque si realmente Leclerc acaba de encontrar el tono y el feeling al coche y no es fruto de que este circuito se le da especialmente bien solo Carlos va a sufrir mucho este año vale Carlos va a sufrir mucho porque la diferencia este fin de semana de Leclerc con Carlos ha sido abismal y me preocupa un poco que es un pelín constante esto de que cuando Ferrari va un poquito bien vale que hoy ir un poquito bien era ser los que queden detrás de Red Bull porque insisto Red Bull no está para competir con nadie cada vez que el Ferrari parece que está un poquito mejor o un poquito más competitivo Leclerc suele ir bastante mejor que Carlos Sainz y esto es algo que se tiene que mirar el piloto madrileño vale así que bueno puesto puesto quinto vale sigue por delante del mundial de Leclerc está concretamente ahora lo tengo por aquí a 6 puntos por delante es poco vale recordemos que también sumo bastantes en la en la en la sprint bueno yo que sé hay que hay que mejorar creo que Carlos Sainz él mismo lo ha dicho no ha puesto ni excusas este fin de semana ha dicho no estoy contento con mi fin de semana pero bueno también es verdad que el año pasado una carrera mala suya acababa en la grava y este año acaba quinto pues oye ni tan mal y después bueno más detalles de carreras tenía por aquí apuntada no lo he comentado la maniobra de Russell que pasó en Pits a Stroll y luego falló en la resalida la resalida ha sido lo mejor de la carrera por cierto la resalida ha sido increíble ha pasado muchas más cosas que en la salida pero bueno ha estado bien me gusta mucho cuando un piloto está listo y adelanta otro en Pits durante un safety car me gusta mucho es una maniobra que me gusta mucho me gusta mucho verla y bueno poco más poco más que comentar de este gran premio hemos hablado de lo aburrido que ha sido en tanto que poca variedad estratégica hemos hablado del dominio de Red Bull hemos hablado de que creo en Checo Pérez para ganar este mundial no es el favorito pero creo que hay que darle por lo menos por lo menos un 20% yo os dejo aquí mi dato es mi dato no porque un dato necesita una contrastación detrás pero mi porra mi predicción es 75% campeón del mundo Max Verstappen 20% a Checo Pérez y yo le doy un 5% a Fernando Alonso porque quiero ver que hace Aston Martin para ahí mola esto es mi cabeza si queréis un 4% Alonso y un 1% al resto o si acaso hay una sorpresa pero es lo que veo y yo el Checo Pérez que he visto hoy y este gallo que me ha salido ¿por qué? hostia ¿por qué supera los 10 minutos? debe ser el Checo Pérez que he visto hoy para mí le da para competir el mundial a Verstappen y se puede ganar un mundial sin ser mejor que tu rival ¿vale? se puede quedar por delante de tu compañero sin ser mejor en el mundial lo hizo con el año pasado y se puede ser campeón sin ser mejor que tu rival a nada que seas constante estés cerca y tu compañero tenga un poquito de mala suerte como hizo Nico Rosberg en el año 2016 ¿vale? así que esta es mi opinión de lo que hemos vivido hoy en Bakú evidentemente tenéis la caja de comentarios para dejarla vuestra y nada que muchísimas gracias a todos por por seguirme muchísimas gracias por suscribirse al canal creo que ya estamos cerca de los 30.000 suscriptores os recuerdo que también por si acaso a veces os parecen cortos mis vídeos tenéis los bólidos en el canal de bólidos en el que surge de YouTube con Javi que ahí tenéis como hora y media siempre ¿vale? más los clips cortaditos por si queréis ver fragmentos de los programas y que muchas gracias a todos por pasaros un vídeo más y eso no sé pues que nos seguimos viendo esta semana que nos vamos a Miami a las cosas horteras que feo todo lo que hacen alrededor de Miami tío que feo que horteras son la madre que me parió el año pasado con los gorros de fútbol americano ¿os acordáis? que ridículo que cringe y este año se viene igual vaya ya te lo digo espero que lo hayan mejorado un poquito pero el año pasado fue oh dramático o sea tú fíjate este año por ejemplo Miami 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 hoy el himno de Azerbaiyán que era un playback tremendo pero me ha dado igual eso sí que era un espectáculo bueno ¿habéis visto lo que ha molado la actuación del himno de Azerbaiyán? primero el himno de Azerbaiyán es un puto pasote yo cada año que hay un gran premio lo confirmo para mí es top 5 mundial es increíble el himno de Azerbaiyán es una barbaridad lo mejor que tiene ese país de largo incluso mejor que el circuito pero soy muy fan de los himnos este tema lo tengo que sacar un día en general me gustan mucho los himnos de cosas y el himno de Azerbaiyán es brillante pero sin tanto marketing hacen mejor espectáculo que lo que vamos a ver en Miami la semana que viene ojalá me equivoque pero espero un mierdón en Miami al nivel del año pasado cutlerío y no me gustó Miami el año pasado ni el circuito ni el circuito ni el espectáculo previo ni posterior a ver si mejoran para este año estamos una semanita porque ya sabéis que la Fórmula 1 se preocupa mucho ahora de hacer viajes con sentido ¿vale? entonces vamos a volar de Bakú, Azerbaiyán a Miami ¿vale? bueno es lo que hay esto se llama ecologismo creo que la palabra es ecologismo ¿vale? intentar no contaminar mucho con largos trayectos y tal ¿vale? entonces bueno como no soy experto en logística no opino casi θα no 박úñe Gracias por ver el video.